Miren, cuando usted está perdido, que no encuentra una dirección, parece una gasolinera. Pido un refresquito. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el adres? ¿Dónde está el adres? ¿A mí? I need help, I need help. ¿Qué no es el adres? ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde está el adres? ¿Quién está en el corner? ¿Over here? ¿Mickey Death? ¿Mickey Ryan? ¡No! ¿A veces hay cosas que están ahí a la vuelta en el esquino y nos rompieron? Nosotros rompieron la cabeza. ¿Se recuerdan ustedes de acá? Cuando salió con el muchacho, con Ismael. Pues estaba loca mirando al muchacho que salía a morir, desde ahí una fuente de agua. Cuando levantó el muchacho, Dios le abrió los ojos de incredulidad y dijo, mira mujer, ahí hay una fuente de agua. Dale agua al muchacho y báñalo si quiere, y báñase tú también. ¡Gracias!